Amigo, no te quieres volver dentro de tus sueños el momento Que te olvidé de hacer todo el día y todo el día de hoy Yo me llego de conocimiento, solo quédate un momento No hay motivos para decirnos a Dios tan pronto Si el ritmo frío, en el otro amor, no soy tan tonto Si tu miseria se hace esa noche y la verdad De la noche, cha-cha, cha De la noche, de la noche, de la noche, de la noche De la noche, de la noche, de la noche, de la noche Si te sientes para ver dentro de tus ojos el momento No hay motivos para decirnos a Dios tan pronto Si el ritmo frío, en el otro amor, no soy tan tonto Si tu miseria se hace esa noche y la verdad De la noche, de la noche, de la noche, de la noche De la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche Si tu miseria se hace esa noche y la verdad De la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche Solo vea que un momento Hacer amor a Dios en el tiempo No hay motivos Padecimos a Dios de amor Sigo y vivo Pero no me acuerdo Soy tan pronto Si tú quisieras esta noche Y a bailar Cha, cha, cha Te cuido en amor Si tú quisieras esta noche 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 No hay motivos Para deciros adiós Para deciros adiós Tan pronto Si tú quisieras esta noche Si tú quisieras esta noche Para deciros adiós Si tú quisieras esta noche Si tú quisieras esta noche Si tú quisieras esta noche Que hay que ir a la noche Que hay que ir a la noche Si tú quisieras esta noche No hay motivos Sigo y vivo No hay motivos Cómo no me acuerdo No hay motivos Si tú quisieras esta noche Si tú quisieras esta noche Que hay que ir a la noche Y cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Bravo Genial, genial